Hola, soy Daniela Rivera, soy de México y soy parte del Advisory World del Network of Women. Para mí significa una red de mujeres que se apoyan mutuamente para lograr todo lo que tenga que ver con buenas negociaciones en telecomunicaciones, tener una buena representación y una mayor representación en la UIT y apoyarnos mutuamente. Me parece que vamos mejorando, que hay mucha más participación de mujeres en el sector de las TIC, pero que todavía hay mucho por delante. Necesitamos mucho que hacer, tenemos que ayudarnos más, tenemos que aprender más, prepararnos más para que puedan haber más mujeres en el sector de telecomunicaciones. Gracias. 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 Gracias.